Ya estamos de vuelta junto a ustedes en esta edición de Calama Noticias. SQM en línea es el nombre de una nueva iniciativa de esta empresa que busca entregar mucha información a la comunidad con respecto a las operaciones que realiza esta importante compañía en nuestra región. Y para conocer los detalles de lo que significa SQM en línea es que vamos a iniciar contacto a esta hora con Javier Silva, gerente de contrato de Corjo SQM. Javier, gracias por estar con nosotros aquí en Calama Noticias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias por la oportunidad de poder mostrar qué es lo que estamos haciendo en relación a esta página. Muy bien, Javier, ¿a qué corresponde la creación de esta plataforma SQM en línea? Va en línea con nuestras ganas de transparentar, de poder mostrar a la comunidad cómo estamos operando el salario de Atacama, el que ha sido cuestionado últimamente y hace algún tiempo en relación a si se está haciendo de forma sustentable, cuántas almueras se extrae, cuánta agua se extrae. Entonces, en esa línea nosotros nos vimos en la necesidad de, primero, evaluarlo internamente y luego ya tomar la decisión de, si tenemos la información que estamos midiendo, poder disponibilizarla para que toda la comunidad pueda acceder y conocer qué es lo que estamos haciendo. Esto nace también en el año 2018 con la modificación del contrato con Corjo, donde esta información a ellos se la estamos entregando. Y, dado que la teníamos disponible, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no mostrársela a todos? Y así nació ese comenzar en línea. Un importante paso en la transparencia, por supuesto, porque todas las personas pueden acceder a este tipo de información. Los datos que están a disposición, Javier, ¿qué periodo de tiempo abarcan? Hay información, mira, nosotros, la información de extracciones de agua de salmuera están desde que instalamos los equipos de medición continuo con señal desde el año 2019, pero la información histórica relacionada a cómo se ha comportado el salar, cómo se ha comportado nuestro yacimiento minero, están desde que tenemos información, hay datos desde el año 2000, 2001, 2005, 20 años de información del comportamiento de este yacimiento, por lo tanto, es una herramienta muy potente de transparencia, de información y de conocimiento sobre el salar. Claro, porque la información no solo necesariamente para los grupos incumbentes que siempre están de acuerdo, sino también, imaginamos que estos datos están disponibles para las personas que realizan estudios, tesis, en fin, estudiantes, van a tener acceso a esta importante información. Pero, ¿qué tan complejo es de entender los datos, Javier? ¿Es muy técnica la información o hay un desarrollo de contextualización al común de las personas que pudieran sentirse interesadas en conocer estos datos? Primero, que todo lo que va a ser de alcance, que esta es una página que está en continuo, o sea, supongo que es la primera versión pública, pero ya ha pasado por hartas revisiones internas y va a seguir estando en revisiones por lo mismo que tú bien dices, en el sentido de que la base de información es súper técnica, hay datos de químicas, hay datos de densidades que quizás no son muy comunes para todos, pero tratamos de hacerlo de una forma amigable, con contexto, haciendo sobre todo las variables más importantes, que son la extracción, tratando de dejarlo de una forma entendible y gráfica. Y eso está tomado así, está tomado así en la misma página. Perfecto. ¿Existen otras plataformas similares en el salar a la que se está implementando ahora en la cuenca del salar de Atacama? Nosotros antes de esto tratamos de hacer una revisión y efectivamente no encontramos una plataforma que tuviera tanta información pública e histórica en Chile. Y me atrevería a decir que también hay otros salarios en el mundo. Esto es inédito. Y queremos disponibilizarlo efectivamente, como dijiste anteriormente, tanto para el público general como para el área académica, en que podamos descargar esta información, la pueden llevar a su computador, tomar sus propios análisis, pero, y tomar sus propias decisiones, pero lo que sí queremos que sean decisiones informadas o opiniones informadas. Perfecto. ¿Esta es una práctica virtual en la industria, en la minería, o ustedes están tomando y marcando la pauta en adelante en lo que quieren relacionarse con la comunidad? Me atrevería a decir que estamos tomando la pauta. Nosotros, antes de hacerlo público, lo comunicamos a nuestras comunidades cercanas del salar a Atacama, lo que queramos hacer, les informamos formalmente que van a poder tener acceso a todo esto ellos, primero. Y luego, está esto público y, de verdad, me atrevería a decir que somos los primeros y pioneros en esto. Perfecto. Hemos conversado entonces con Javier Silva, gerente del contrato entre el Corfo SQM, con esta importante información. El lanzamiento de esta plataforma SQM en línea, que, como usted, amigo televidente, ha observado, va a estar esta plataforma disponible para la consulta pública, tanto del mundo académico, pero también de las comunidades y todos los interesados en revisar este tipo de información. Javier, sin duda es muy importante y me imagino que cómo SQM están muy conformes de poder entregar esta información a la comunidad, sobre todo con el nivel de transparencia que, como lo decíamos, es pionero en la industria minera. Así es. Quiero también hacer el llamado de las personas que puedan visitar la página, nos puedan dejar sus comentarios. Tenemos un canal directo de comunicaciones por si hay algo que no lo entienden, necesitan más profundización. Estamos totalmente dispuestos. Si hay algo que creen que se puede mejorar en forma de cómo mostrar, también estamos dispuestos. También vamos a entregar prontamente información de nuestros planes de monitoreo ambiental biótico, por lo cual, en las ciencias que hacemos los flamencos, otras mediciones de la vitalidad de los algarrojos, etc., que están presentes en el salar, también va a estar disponible. Como digo, está en proceso, esta es la primera etapa, pero va a ir creciendo. Y en esta línea de nosotros sentirnos tranquilos, de que estamos entregando a la comunidad toda la información que nosotros tenemos disponible para el conocimiento y entendimiento del salar. Javier, le queremos agradecer este contacto con Calama Televisión para compartir esta importante noticia, que sin duda es de principal interés en nuestra comuna minera y en todo el norte grande de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, saludos. Que estén muy bien. La conversación con Javier Silva, el gerente de contrato de Corfo SQM, con el lanzamiento de esta plataforma informativa para toda la comunidad, que tuvo un avance importante en el desarrollo de la minería, por supuesto, pero también con la información necesaria para todas las comunidades incumbentes. Vamos a realizar una breve pausa comercial, luego retornamos con más informaciones. Tenemos mucho más que contarles aquí en Calama Noticias. 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 ¡Gracias!